La que te hizo como nadie Yo, la que ahora mires con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento, la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio grima donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento, la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás Y volverás a la profunda medio grima donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte No puedes levantarte Luis, es un placer estar compartiendo este homenaje A este grande como es Daniel Cardoso Un amigo que la música me llevó a conocerlo En diferentes lugares, en diferentes partes de nuestra Argentina Así que es un placer inmenso Y el agradecimiento, el cariño Y gracias por darnos esta música Y muchísimas gracias por hacerme compartir esto tan especial Y nos vemos Mario Mario Gracias hermano por estar en este disco Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Amigo Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Nos debe demostrar De todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino Debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día En que yo más Me enamoré Bien, bien Pero ahora Mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No No Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y la cumbia se baila así En Coral Luis, en Coral Luis Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós No tires al vacío No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el hombro mi amor mi paz Desarme esas malijas no te vayas no Te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Desarme esas malijas no te vayas no Te pido de rodillas no me des tu adiós Desarme esas malijas no te vayas no Te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Con eso тебя sometí a los ojos que no te pido de rodillas no te apoyas no te la ¿Por dónde comenzar? La historia es larga ¿Qué tal desde el principio hasta el final? No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuánto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro, amigo contigo y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas, pues corre a buscarla y dile lo que sientes sin temor Créeme, amigo, sé por qué lo digo Callarlo eso sí, sería un error Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo como a mí No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuánto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo de recuperarla Que yo, yo no puedo olvidarla Pero polaco, mi error tal vez fue no haberle dicho ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba! Para siempre Tú, tan segura de ti, sin embargo Necesitas tenerme en tus manos Para mostrarme perfecto, sumulso y atento Elegante, estupendo Soy yo, tan vacío y tan solo a tu lado Enganchado a un amor inventado Engañado al principio Y ahora cansado de ti Y me hice el idiota Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía que pudiera amarte Y poder olvidarme de la otra becal Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Vuelve a tu mentira de plástico gris Deshazte del mundo Real que te he dado Y entra en otras pieles Buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí El único tonto Que te ha conocido Te he visto por dentro Y no eras así Arriba Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Nada Debería caerme rendido A la luz de tus velas Postrarme ante ti Pero tengo la extraña manía De no permitirme Que me traten así Y me hice el idiota Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte Poder olvidarme De la otra becal Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Vuelve a tu mentira De plástico gris Deshazte del mundo Real que te he dado Y entra en otras pieles Buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí Del único tonto Que te ha conocido Te he visto por dentro Y no eres así Este cuento Este cuento Ya se ha terminado No hay perdices En nuestro final Vuelve con tus amantes baratos A tu mundo irreal Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí Del único tonto Que te ha conocido Me he visto por dentro Y no brillas así Deshazte de mí Cumbia Cumbia La semana que va Y que viene Como el arroyo De la montaña Que llega al mar Es el cariño puro Y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me pagas Que mal me pagas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina Vuelan los cantos En primavera Buscando ansiosas Donde formar El sonido de amor Así buscado Cada mañana El rido soñado A ti mujer Que mal me pagas Yo que te tuve En mis brazos Y fuiste tan mía Cuando me penas Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay, que mal me pagas Lo que te tuve En mis brazos Y fuiste tan mía Cuando me penas Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay, que mal me pagas Llegaste por un mal amor Llegaste por un mal amor Ábreme la puerta Llegaste por un mal amor Llegaste por un mal amor Llegaste por un mal amor Pasión y sentimiento Amor amor Te amo Te amo pero no quiero Hoy te limitaré Al mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Te hiciste sufrir de más Al mirarte te conozco Por eso Dios me envíe De encararte Hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo Todo este amor Toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando me veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me dije que es mi amor Pero igual te amo Amor amor Dices que me amas Te amo pero no quiero Por eso Dios me envíe Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Te hiciste sufrir de más Al mirarte te conozco Por eso Dios me envíe De encararte Te voy de nuevo Te amo pero vivo yendo De este amor Toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Los peligros de este amor Pero igual te amo Amor 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 Dices que me quieres Quiero te veré Aquí Un amigo Y en Entre Ríos Ramón Echeverría Como Pantaliste O Dices que me has adquirido Y en Entre Ríos Con Pantaliste Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva, yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no se vive? Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no se vive? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierto ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no se vive? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchísimas gracias de todo corazón. A la gente de Trinidad por darme tanto cariño, por tanto apoyo. Yo también los quiero mucho. No hay recón para nada. ¡Al amigo Julio! ¡Gracias! ¡Gracias!